Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Putin responde sobre lo que puede pasar en el conflicto el 9 de mayo. El Kremlin desestimó la información de celebraciones en el aniversario de la caída nazi. No olvide dejar un comentario en este video. Estaremos muy al tanto y muy pendientes de sus argumentos frente a esta noticia. Y recuerde también dejar un me gusta. Muchísimas gracias. Los servicios de inteligencia ucranianos creen que los rusos están preparando para celebrar la fiesta del 9 de mayo, en la que conmemoran la victoria sobre los nazis tras la Segunda Mundial, en la devastada ciudad de Mariupol, en el sur de Ucrania. Moscú habría elegido la sitiada ciudad portuaria para esta celebración en lugar de Donetsk, en el este del país y capital de la región prorrusa del mismo nombre que se ha autoproclamado soberana, aseguró la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa. La inteligencia ucraniana precisa que jefe adjunto de la administración presidencial rusa y responsable de los asuntos internos de la Federación Rusa ha llegado a la devastada ciudad de Mariupol. Y se sabe que recientemente fue nombrado por el Kremlin responsable de asuntos relacionados con los territorios temporalmente ocupados de Donetsk y la región de Lungansk, controlados por Rusia, citan las fuentes. La tarea principal del funcionario de Putin es preparar las celebraciones ceremoniales para el 9 de mayo en Mariupol, después de abandonar la idea de hacerlo en la ciudad ocupada de Donetsk. Los actos incluirían un desfile militar. Según los planes del Ejecutivo ruso, Mariupol se encuentra ahora en el lugar de las celebraciones y para este fin, los escombros, los cuerpos de los civiles y las municiones rusas sin detonar se están retirando de las calles centrales de la ciudad. Para ello, funcionario del servicio de la propaganda del Kremlin y el jefe de la Administración de Ocupación de Donetsk han visitado Mariupol, esta ciudad a orillas del mar de Azov y que forma parte también de Donetsk, ha sido la más devastada por los estallidos rusos desde que comenzó la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Supervil, corollel retirado del ejército de Estados Unidos. Buenas noches. Buenas noches. Coronel, ¿qué significa una declaración formal de guerra por parte de Rusia si eso llegara a suceder el 9 de mayo próximo? Bueno, lo más importante para que significa eso es que entonces tendría Putin una excusa legal, pero sería en realidad política, para poder movilizar el pueblo en el sentido de llamar la reserva de las Fuerzas Armadas Rusias al servicio activo, llamar como conscriptos a los ciudadanos a que se ingresen en las Fuerzas Armadas y varias otras medidas que él puede movilizar y también la parte política, porque entonces ya declarar que el pueblo está en guerra sería como una propaganda para el pueblo ponerse detrás de él. Para Putin lo importante es siempre mantenerse en poder. Oiga, a pocos días de la celebración rusa el 9 de mayo, ¿cuál cree usted, coronel Supervil, que sea el mejor escenario posible? El menos apocalíptico, el menos negativo, digamos. Eso sería yo creo que simplemente que Putin llegue a un cálculo que para él poder mantenerse en poder, no desgastar más sangre y dinero ruso, declarar victoria, es el día de la victoria para ellos. Así que declarar victoria, consolidar lo que ya han tomado, que sería toda la zona del sur, cerca del mar, por el norte y más por el este, ahí por Donbass, y simplemente entonces ahí consolidar lo que ha ganado hasta ahora y que con el tiempo entonces se llega a una trucha y se establece la situación donde ya no hay tanto sangramiento. Eso sería lo mejor. Ahora, los dos extremos, como usted dice, es o declaración de guerra o lo que estoy yo hablando aquí ahora. Y puede ser que sea algo entre medio de eso. El Papa decía que podía ser también que Putin dijese que terminaba la guerra, que eso se lo dijo a alguien y bueno, en fin, pero bueno, hay que esperar de todas maneras. Oiga, la guerra tal como va podría estancarse y si eso sucediera, si la guerra se estancase, ¿cuál sería el peor escenario posible? Es posible que se pueda estancar y si eso fuera la situación, entonces la pregunta sería dónde, en qué fronteras, vamos a decir, estaría en esa situación. El status quo que tenemos hoy en día o algo un poco mejor, algo un poco peor, quién sabe. Pero el peligro de eso es que entonces esta guerra sigue y sigue y que entonces el riesgo a Putin políticamente le va a aumentar. Y si él se siente atrapado por eso y también con las preguntas que hay sobre su salud, puede ser que entonces el señor Putin se sienta obligado a tomar algún tipo de acción, vamos a decir, especial, ¿no? Algo que te vaya a cambiar la dinámica, que sería muy peligroso. Esta es la apreciación de un colega suyo, ¿eh, coronel? Para ganar la guerra en Ucrania, el excomandante del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos en Europa, el general de división retirado del ejército de Estados Unidos, Myri Paz, dijo a CNN que él aboga porque Estados Unidos, Francia, Polonia, Reino Unido y Alemania construyen cada uno una brigada de poder de combate ucraniano. ¿Cómo lo ve usted? En otras palabras, utilizar y entrenar y apoyar una fuerza, cada uno de los países que usted mencionó, un tipo de brigada o algo de soldados ucranios. Bueno, hasta cierto punto no está de una forma tan organizada como eso, pero eso es precisamente lo que está ocurriendo. Por ejemplo, todos estos nuevos equipos de artillería americana, o, sí, americana, de OTAN, vamos a decir, de esa artillería de OTAN, los cuales los ucranios no estaban conocidos de eso, efectivamente los han llevado a Polonia y los han entrenado en ese tipo de uso de esas fuerzas, de ese tipo de armamento, igual con los Stingers y los Javelins que se están utilizando, igual con los drones que se están utilizando. Así que, yo creo, yo apoyo lo que él dice, pero lo que quiero decir es que ya hasta cierto punto eso está ocurriendo. Efectivamente, esta planta de azotal en Mariupol sigue concentrando mucha atención, enorme preocupación. Se habla todavía aparentemente de cientos de personas que se encontrarían en su interior, de incluso 600 personas que podrían estar heridas o enfermas, algunas de ellas agonizantes, algunas ya incluso habrían perdido la vida. Se habla también de, inclusive, hasta 30 niños que todavía se pueden encontrar en los túneles, en los refugios que hay dentro de esta enorme planta siderúrgica. Entonces, ahora vamos a ver si esta segunda fase de la evacuación de estas personas que se encuentran dentro de esta planta siderúrgica, si logra su objetivo, es un proceso en el cual participan las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, pero es enormemente complejo, tanto la entrada de los vehículos que participarían en esta caravana, como también en la salida. Son muchísimos los controles que hay, especialmente del ejército ruso. Entonces, este proceso se espera que en las próximas horas pueda llevar a que comience a salir también otros grupos de personas de este lugar. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.